Aunque el 72% de los autos que se venden en Estados Unidos son comprados por mujeres, solo el 19% de las vendedoras de autos son mujeres. Algo que tiene muy claro María Barajas Padilla de Ana Motors en Detroit. Me preguntaron que si en algún momento podía ayudarles a traducir y empecé así, como favor, luego le seguimos como por citas y luego part time y ya, ya estoy de planta. María llegó a su trabajo por pura casualidad, pero le gusta ser el puente entre el negocio de la venta de autos y el comprador hispano. Ya cinco años en el dealer y era algo que realmente nunca estuvo en mis planes, jamás, jamás me pasaba por la mente que iba a llegar a trabajar en un dealer. Quizás a lo mejor me visualizaba en diferente ámbito, quizás. Nunca pensé que iba a trabajar en un dealer y pues aquí estoy. Y a pesar de que llegó a Michigan sin saber inglés, hoy en día es una destacada vendedora de autos bilingüe. El idioma sí, sin duda fue algo muy difícil. Yo usaba intérprete para todo. Para todo, siempre tuve personas que me ayudaron y creo que para ayudar a las personas que llegaron al dealer en algún momento que necesitaban alguien que hablaba español. Sin embargo, más que vender autos, lo primordial para María es entender lo que necesitan sus clientes. Lo más bonito, poder ayudar a la comunidad hispana a entender ahora sí lo que es el sistema de financiamiento, el poder adquirir el vehículo que buscan, que quieren, que necesitan, que se ajuste a su presupuesto, a las necesidades. Entonces, sí, son varias cosas que realmente me ha llegado mucho, me ha llenado de mucha satisfacción. Y principalmente poder ayudar a la gente a entender, a entender el sistema de financiamiento porque como latino, pues a final de cuentas, ¿no? Siempre tenemos la cultura de que lo que tenemos es porque lo juntamos y entender un poquito más cómo funciona el sistema de crédito, de financiamiento y cómo hacer para ahorrarte quizás un poquito más de dinero. Sí, yo recomiendo Ando Modo. ¿Por qué? Porque da muchas opciones, la gente es muy amable. No, no, pues el servicio, cómo lo tratan al cliente, lo tratan bien, le hablan bien, muy amables y les da muchas facilidades, les ayudan, hay formas de pago, como ellos dicen. Yo creo que cuando haces las cosas con gusto y ahora sí que no muestras a lo mejor dos caras, ¿no? Que lo que eres es lo que reflejas, es algo que yo creo que me ha llevado a donde he estado porque pues creo que una de mis personalidades quizás en su momento no lo había visto o no lo había notado, que soy muy social, me gusta, no sé, me da, se me da quizás el que pues empiezo a platicar con alguien y siento quizás o muchas personas me han dicho que se sienten como si ya me conocían desde hace mucho tiempo porque a lo mejor la forma de ser y pues realmente creo que es más que nada eso, ¿no? Que lo que hago, lo hago con mucho gusto y tratando de obtener lo mejor que se pueda pues para las personas que busquen ayuda, ¿no? Porque siempre lo he dicho, comprar un carro no nada más es de llegar y comprar el carro sino que es ayudar a lo mejor a las necesidades que en ese momento tengan las personas y los gustos, es entender un poquito más porque más que ser vendedora llega un momento en el que me pongo en el lugar de esa persona así como ahorita yo soy vendedora pues también fui compradora y tuve dudas y tuve inquietudes quizás entonces es ponerse un poquito más en el lugar de la persona que tienes enfrente y entenderlo como si fuera tu perspectiva, tu personalidad, tu forma de pensar y de ver las cosas Anamoros te ayuda, te dan buenos carros, los títulos son verdes y es lo que más me encanta de aquí, de venir todos los días a ver qué diferentes carros tienen y tienen la mejor cualidad aquí, me encanta Por eso le gusta educar a sus clientes en cuanto a la importancia del crédito Siempre lo he dicho, para bien o para mal Estados Unidos siempre gira alrededor de crédito Entonces aquí se dan las cosas un poquito, son más flexibles en cuestión de financiamiento son más flexibles especialmente si vas a tener un crédito que sea crédito abierto y no que sea crédito congelado como a veces decimos en bromas, uy Electra de que yo creo que compras algo y hasta que pasan 15, 20 años lo haces tuyo Creo que en cuestión de financiamiento y siempre le he dicho a los clientes ya depende de cada quien, tú entras al sistema de financiamiento y es como quien dice la puerta grande al crédito pero depende de cada quien como lo vas a manejar, como que vas a agarrar a tu favor Entonces si siempre trato de explicarles, darle las mejores opciones que hay que se les adapte obviamente a su situación y no hay miedo, no hay miedo, yo creo que lo peor que puede pasar es no intentarlo y quizás quedarte con la pregunta y qué tal si hubiera financiado, qué tal si hubiera empezado obviamente siempre trato de explicarles lo más que se pueda para que ellos tomen el paso que esté dentro de lo que les conviene ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!